Miren lo que acaba de llegar, gracias, gracias, re feliz, bien chiquita y toda la cosa, ahorita la abro, no, no, quiero llorar, quiero llorar, tan, tarán, tan, tarán, uy, a ver, espera, no, hombre, qué emoción, qué emoción, gracias, es un honor, gracias, dice, sazonando con la buen fil por pasar 100 mil suscriptores de YouTube, no, hombre, gracias, gracias a todos los que tienen que ver y que han participado para que yo tenga este uno en manos, gracias. Gracias.